Tiempo para los deportes en nuestra emisión dominical y ya se encuentra con nosotros Miguel Ángel Cruz. Qué bueno volver a verte. Qué placer volver a coincidir con usted, Rosy Amaro. Así es, adelante entonces. ¿Está lista para saber de deportes? Seguro. Ahí vamos. Integrantes del movimiento deportivo cubano acudieron esta mañana masivamente a votar por el nuevo Código de las Familias. Entre ellos estaba el vicepresidente primero del INDE Raúl Fornés Valenciano, quien visitó el colegio electoral ubicado en la Escuela Nacional de Boxeo, donde se habilitó una urna para la votación tanto de atletas como pobladores en general. En ese recinto docente deportivo ejerció su derecho al voto el bicampeón olímpico de boxeo y capitán de los domadores de Cuba, Julio César La Cruz, quien manifestó que este es un sufragio por el respeto y la unidad de todos los cubanos. Bien temprano este domingo acudieron al colegio electoral de la Escuela Cerro Pelado los integrantes de la preselección nacional sub-23 de Baseball, que realiza su preparación desde hace tres semanas aquí en La Habana y rumbo al Mundial de la Disciplina, por supuesto. El deporte cubano se ha caracterizado siempre por el apoyo de los procesos que impulsa la Revolución Cubana. Continuamos con más. A propósito del tema, el cuatro veces campeón olímpico de lucha, Mijain López, asistió a la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado, aquí en La Habana, para ejercer su derecho al voto. Les presentamos sus impresiones. Voy a soltarles a todos los cubanos presentes que voten por un sí hoy por este nuevo colegio de la familia, creo que es un colegio donde se han reunido tantas cosas bonitas, como el amor de la familia, donde toda la familia hoy van a ejercer todas las tareas que nos tocan, donde va a existir la igualdad de todos los géneros y donde hoy nuestro presidente en la mañana dijo que todo lo que se ha cambiado va a existir en este colegio nuevo de la familia. Y el comisionado nacional de béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, desarrolló un recorrido por todo el país para puntualizar detalles sobre la liga élite del béisbol cubano prevista a comenzar el próximo 8 de octubre con la participación de seis equipos. Este sábado estuvo en Camagüey, también ha estado en Santispíritus y Ciego de Ávila, según reseña en su cuenta en Twitter. El directivo le brinda total seguimiento a la implementación de la estrategia de desarrollo del béisbol, catalogada como de máxima prioridad. En su recorrido por las tunas, según reseña el colega Orlando Cruz, en su perfil de Facebook, consultó la propuesta de iniciar la Serie Nacional 62 en el mes de marzo. Además, puso a consideración de los tuneros la posibilidad de realizar la Serie Sub-23 paralela a la próxima Serie Nacional. El directivo del béisbol cubano, igualmente ratificó que el equipo de alazanes de Granma estará presente en la Liga de Campeones a desarrollarse en México en el mes de noviembre próximo. Esto es todo en cuanto a deportes. A todos ustedes, gracias por la atención. Rosy Amaro, seguimos contigo.